Vamos a dedicar para los gemelos poderosos, la gente que ya nos están acompañando, así es que vamos a ver los temas sabrosos, uno de los temas que se llama y nos dice más o menos así, ¡Bailamos! Ah, pero si llegamos, para mi compadre Gus Gus, la gente, ¡La Camigo Puebla! ¡Qué bonito inicia! Mi compadre, Aarón Floranca, Aarón Flores, gracias, esta noche, Fania Boy, 312, dominados, esta noche, la pequeña Dani, mi compadre Guepa, Esta noche, Malibú, siempre, 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 la plaza de los amigos en México Se llama... Se llama la colla minera Y este es un éxito más Del sonido rico Con una espada, con cristal de mi nación, pero con tu mirada, Nueva York, con cristal de mi corazón, y once, de parte del jueva, amor, 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 amor. Para José Carlos, la gente de Chingaza, Pehuana, ya nos acompaña él. Mi compadre es La Pehuana, Sabroso, de Bonita Cumbia, vamos a ver. Sabrosito, sabrosito, báilale, la juve, la juve, la juve. La buena sabrosa, Organización Sacuditas Plus, Amosón, Félix Rafa, Guido Rivo, siempre con la juventud, papá. La juventud de los hijos en México. ¿Cómo dice que se llama? El saludo se va, para todo el staff, DJ Gio, Kervin y yo, Losada. El famoso Ugo, hasta Nueva York, la GND, la Camino, a Chingaza, San Antonio. ¡Qué bonita Lola! La banda sabrosa, ya nos acompaña él. Un saludo para el famoso gringo, el pequeño de Svani, mi premento, Irvi, desde acá, de Lázaro Cárdenas. Siempre con amor, la juventud de Amosón, Puebla. La juventud de los hijos en México. Para mi compadre, vegano fiel, para el poeta, el caballo Simer, el gavionna, el niño del olvido, mi compadre Pihuisito, chicos, las de Amosón, el vale. Siempre, siempre, siempre. La juventud de los hijos en México. ¿Cómo dice que se llama? La karateka. Esta noche nos acompaña, reposa aquí Medievalos. De parte de mi compadre Mélix. También Flores. Estamos para W187. Hoy con argumentos y sonidos vagabundos, gracias.